La derrota del oponente invisible ¿Qué les pasa a los humanos? No entiendo. Hablan de los lugares como suyos. Nuestra ciudad, mi país, como si fueran posesiones. El Sol está rodeado de planetas, pero no son de él. Cada estrella es parte de la galaxia, parte del gran universo vasto, pero cada una es individual. Ningún sistema estelar dice ser dueño del universo. El universo no es una posesión, no es de nadie. Por el contrario, tristemente los humanos todavía pueden ser comprados y vendidos. Tal vez eso nunca cambie.